Saludos amigos, que bueno que están con nosotros. Soy Darío Cuba. Hoy estamos a 28, 28 de, 28 de abril del año 2022. Yacola hizo el rezo de esta mañana, lo cual nos sumamos, que Dios nos saque con bien, porque estamos montados en el barco, estamos montados en el barco, y lo que yo aprendí con mi padre es hacer recalcitrante. ¿Qué es recalcitrante? Para los que no saben y creen que es una ofensa. Bueno, por eso es que uno tiene que tener cuidado con los términos que usa, por los términos que usa, porque muchas veces uno quiere ofender a alguien y lo que hace es que los realza. Cola, como usted es un abogado o estudiante de finales de derecho, es comunicador, pero además es un hombre activo, como activista social. La raíz del término recalcitrante se halla en la lengua latina. Recalcitrant, el concepto se emplea para calificar al individuo que se aferra a un pensamiento o a una decisión sin escuchar opiniones ajenas. ¿Qué es eso? Cuando uno está claro, definido, en un propósito social, educativo, cultural, informativo, en beneficio de la sociedad, como es estos medios, la emisora, el periódico y este canal de televisión, este grupo de personas que estamos aquí, somos un grupo de recalcitrantes. Recalcitrantes es Tito Olivo, recalcitrantes es Miguel Cola, recalcitrantes es Juan Esteban Inver, todos los productores somos, los que están aquí son unos recalcitrantes. ¿Por qué? Porque tan claro y fijo en la idea de que los medios hay que mantenerlos activos, porque los medios son un servicio a la sociedad, porque los medios, como su nombre lo indica, ayudan a la gente a pensar mejor, ayudan a la gente a saber dónde pueden buscar sus bienes y servicios. Los medios ayudan a la gente a educarse, a tal punto que el Ministerio de Educación contrató un grupo de medios de distintos blancos de público para que la educación llegara más eficientemente. pero en Inglaterra, en el año 1933, 1934, se utilizaron estos medios, estos medios recalcitrantes, utilizaron a los recalcitrantes para que educaran a la gente o que estas plataformas sirvieran de medio para que a las casas de esa gente llegara la educación. Reconozco que soy un recalcitrante, porque nuestra idea junto a un equipo de personas que trabajan aquí, es simple, no es el lucro per se, no, hombre, claro, tenemos que comer, tenemos que comprar combustible, ah, pero debo decirle algo, se me olvidaba, aquí hay que pagar renta, alquiler, aquí hay que pagar energía eléctrica, que por cierto, han aumentado la energía eléctrica a un más de 100%, hay que pagar internet, hay que pagar todos los servicios de mantenimiento, la plataforma como tal, hay que pagarla en dólares. Ahora bien, cuando un equipo de personas comienza a hacer este servicio sin cobrar un centavo, aquí hacemos lo que haya que hacer, aquí hay personas que se dedican al aseo interno, solo porque son unos recalcitrantes y es tan claro que un medio como este hay que mantenerlo aseado y sin pedírselo se ocupan del aseo y nosotros reconocemos eso. Hay personas que vienen a trabajar porque entienden que tienen un compromiso con la sociedad a nivel nacional e internacional. hay otros que envían sus programas ya listos porque entienden figuras que mandan su programa ya listo y nosotros con gusto lo colocamos porque programas internacionales, programas nacionales de personas de muchísimo nivel lo envían aquí y nosotros lo colocamos porque entendemos que la oferta programática nuestra no es limitativa, no es limitante, nosotros no somos excluyentes y no importa, son las opiniones de cada uno. Entonces, por eso somos recalcitrantes porque nosotros creemos firmemente en que este es un servicio que hay que ofrecer no importa el precio que tengamos que pagar. Cada uno que haga su trabajo, nosotros vamos a ser el nuestro y vamos a seguir trabajando en beneficio de la sociedad y en beneficio de los más necesitados que necesitan nuestra orientación en todas las áreas, no importa el área que sea, en el área ecológica, en el área de la educación vial, en el área de la educación en las escuelas, en el área de la educación en términos generales, porque además somos unos recalcitrantes porque como educador ya tenemos más de 25 años como docente e insistimos en esto, alguien me decía usted tiene que retirarse ya, ya usted tiene muchos años, ¿retirarme de qué? Retirarme de lo que yo, de mi responsabilidad, le voy a decir como le decía el general Mendes, a mí hay que votarme para yo retirarme del servicio a mi país y lo que tengo para dar un servicio a mi país es esto, señores, disculpen que haya iniciado de inmediato, sin recordarle que nuestra frecuencia en UIN TVO es la 252, en Cananga Radio es la número 36, es el número 36 en Cananga Radio que está siendo programada por don Marcio Ureña que es un experto en programación radial, programación limpia, educativa y cultural. De manera pues que don Cola, saludos. Buenos días. ¿Cómo se siente? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, 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 gracias a Dios. Bueno, ya usted está escuchando los acontecimientos por donde van. Cuénteme usted, ¿Usted tiene alguna cosa que preguntarme que me dijo que nos iba a acompañar en esta segunda hora? Cuénteme. Bueno, nosotros nos hicimos eco de una información según los medios de comunicación en el día de ayer o hace ya varios días sale una funcionaria del gobierno lamentablemente funcionaria del gobierno funcionaria asesora asesora del presidente de la república Luis Sabinadel en una declaración sale la la Raquel Peña no, no, pero es para que vea el contexto por donde va el asunto la vicepresidenta o la la primera dama dice dice de que esta persona no es del gobierno ah bueno usted se refiere a doña Raquel Arbaje si, entonces la que sale dando la declaración que uno la encuentra no sé de qué término colocar destemplada será de qué quiere usted decir Angelita Peña es la que en un twitter en su cuenta de twitter dice los canales deben cuidar un poco más la imagen de sus reporteros también los reporteros de noticias y entonces aquí en esta parte podemos sacarle un buen provecho a esta parte que ella expresa y que dice por lo que ahorita le vamos a hacer otra pregunta a usted el por qué también los reporteros y las personas que trabajan en los medios se le dificulta quizá muchas veces tener esa presencia que ella habla pero ella puede tener esa presencia porque ella según la información que tenemos ella gana 300 mil pesos como asesora entonces que usted opina y que usted piensa de esta señora para no caer tampoco en la la morbosidad ni en la cosa mala de Angelita Peña que da esta declaración tan mal aceptada en la sociedad y a los periodistas y a los medios de comunicación bueno mira yo creo que tengo por aquí el nombramiento de ella dice aquí vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo allá en pantalla para que la gente lo vea aquí está eso vamos a enviárselo al control master para que él ya lo él lo coloque en grupo José ahí tiene la una 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 fotografía para que la coloque por favor bien ponla no me tope la cara vamos a hablar con ella un poquito ahí déjala ahí master te felicito master es un tolete yo un poquito para acá no no para allá ahí acércamela un poquito más ella hacia no 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 va redúcela redúcela por favor bien ahí esa es la señora Angela Peña pese a que la primera dama dice con Angelita Peña no es asesora figura con 300 mil en nómina de la presidencia entonces esa señora gracias control gracias master esa señora dice que los reporteros son feos son mal vestidos y ¿cómo se llama? ella denigra al profesional del periodismo ahora bien eh a donde está aquí está los canales deben cuidar un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias caramba cuánta gente fea y mal ataviada no pero mira ese sentimiento de de exclusión social yo no quiero repito yo no quiero que se me mal interprete de que ese sentimiento de exclusión social es extensivo al resto del gobierno pero me da lugar a pensar cola y por eso yo negaba eso y lo sigo negando cuando han dicho muchas personas que este es un gobierno de popis y de riquitos parece ser que ella ha interpretado olfateado ese sentimiento y lo ha expresado y ha tratado de denigrar a los periodistas y a los reporteros que son gracias a ellos gracias a ellos llegan las informaciones del gobierno a la ciudadanía ellos son una especie de intermediario cuando yo era reportero siempre me dieron buen trato en palacio siempre me dieron buen trato y eso no fue ahora Johnny Vagge habla de eso de 30 años no me digas Johnny Vagge habla de eso está aquí vamos a escuchar Johnny Vagge entonces Johnny Vagge es de la es de la generación de periodistas de mi generación de periodistas mi amigo Johnny Vagge se la juega y la pone como en en su en su lugar en su lugar a esa persona que que uno entiende por la dimensión que tiene esa persona que se habla que ha sido colocada en todos los gobiernos uno entiende que tiene un raciocinio que se sepa que yo no la conozco solamente ha escuchado su trayectoria